hola amigos como están les se lo sumó francisco el dedo vamos a tratar de flashear un samsung galaxy a 53 modelo a 53 6 y el cual pues se quedó en este estado debido a que alguien malo trabajó y no pudo flashearlo correctamente espero me puedan acompañar no olvides suscribirse a mi canal den like compartan para que haya más personas y lo pueden hacer por sí mismos el progreso que en este estado amigos porque tal vez le cargaron un firmware que no era el binario correcto y por eso se quedan así en ese estado o no lo hicieron correctamente entonces vamos a usar la caja box la cd 3x la cual ya está actualizada a su versión más actual que es la ve 45.10 hasta hoy 29 de mayo del 2023 ok espero no se alarguen mucho este vídeo antes de nada no olvides suscribirse a mi canal denle like comparte si es posible para ir a más personas y así puedan puede hacerlos ustedes mismos aquí se los muestro es el a53 y se quedó así en espero que puedan tener un poquito de visibilidad para ver el proceso que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es ya una vez que está abierta la la c3x vamos a irnos al modelo al apartado del modelo vamos a bajar hasta el modelo a 53 6 e debe ser el modelo correcto después seleccionar una vez que estamos aquí vamos a darle aquí en flash y ya descargue lo que es el finger amigos he dado una eternidad tarda como unas dos horas a tres horas dependiendo la velocidad de internet si tu velocidad está muy rápida no vas a tener ningún problema en descargarlo entre un lapso de una hora y media a máximo a dos horas si tu internet está muy lenta te aseguro que vas a bater mucho para descargarlo pesa casi como 77 gigabytes el peso de este firmware vamos aquí apartado pda porque este proceso para los que no conozcan se les hace a los equipos cuando se quedan financiados se quedan con un problema de software y no pasa el logotipo de samsung y es por eso que se hace ese tipo de procesos vamos a irnos aquí al firmware debe ser el firmware correctamente en este caso este es telcel y empieza a 53 6 x x s 5 c w y ok este es el palos de movistar otro tipo de compañías debes de cargar el correcto de igual forma te lo puedes cargar en la página de esa móvil esa móvil lo puedes descargar de igual manera si tú tienes un dispositivo eso voy a tratar de poderlo dejar en la descripción si es del mismo binario el mismo modelo y que sea compatible para tu equipo ya estando aquí vamos a darle aquí el apartado de ap así de fácil se carga porque ya está descargado podemos irnos aquí al boot el boot el boot vendría siendo vendría siendo el boot logger que es este segundo lo vas poniendo la casilla como todo lo marca después de ese phone vamos a darle aquí en zip y después aquí ok aquí nos lanza este pero si se va a quedar este no lo vamos a elegir vamos a elegir nomás los cuatro archivos ok ahora vamos a conectar lo que hemos instalado debemos tendría instalado los controladores de lo contrario pues no te lo va a leer vamos a conectarlo así como tal y como está una vez conectado vamos a darle aquí en flash y esperemos que no marque en color rojo si marca en color rojo quiere decir que el binario no es el correcto y por lo tanto no lo va a hacer si es el binario correcto el equipo se va a flashear esperemos que saliamos bien vamos al flash ahí está empezando a correr la barra no se alcanza a ver la barra aquí abajo así es como se le hace un proceso de flasheo a los equipos que se quedan el logotipo de samsung ahí está corriendo la barrita miren se las muestro es un proceso muy fácil de hacerlo no tiene nada de complicación de hecho para los que no tienen la caja de z3x pueden descargar el audín que es el más reciente voy a adelantar el vídeo ahorita regreso con ustedes aquí les muestro que no hay ningún truco el equipo está dañado y hay que reparar sí o sí lo que es el software del equipo y cargarle lo que es el firmware 3 con ustedes ok amigos ya hemos terminado una disculpa por haber adelantado el vídeo les explico rapidito este archivo después descomprimido o sea el firmware pesa casi 9 gigabytes tengan mucha paciencia porque se tarda un poquito el proceso de hecho se los voy a mostrar déjame agarrar el teléfono un poquito aquí ya está listo más es cuestión de configurarlo y aquí nos indican en la parte de abajo finish ya entonces se tardó como 8 minutos 32 segundos perdón entonces este proceso es muy efectivo para la mayoría de celulares que se han quedado en el logo de samsung quiero dejarles algo bien y claro de que este no es un reset un reseteo un formateo esto es una reparación directamente del sistema y por lo tanto el archivo debe ser el adecuado para cada modelo y para cada binario también no le puedes meter un firmware diferente siendo el mismo modelo tampoco le puede meter un binario que no es porque no te lo va a aceptar te lo va a rechazar pero bueno ya terminamos para los que no cuenten con c3x repito lo pueden hacer mediante odin y pues voy a tratar de dejarles el archivo en la descripción del vídeo debido a que pesa muchísimo no sé si lo pueda subir pero voy a tratar de igual forma pueden irse al apartado de san móvil hacen una cuenta y ahí lo descargas sin ningún problema para tu modelo pero si es la reparación de un teléfono en este caso cuando se queda por un problema de software o ya sea por parte de un virus o una mala actualización que se ha quedado congelado muchas gracias amigos nos vemos en el próximo vídeo no olvides suscribirse a mi canal hasta luego